Durante esta mañana, casi 40 diputados de la nueva mayoría, y en un número que estamos seguros va a ir creciendo, hemos firmado una declaración pública donde expresamos nuestra convicción y nuestra decisión en el sentido de que Chile necesita un amplio acuerdo político en la centroizquierda. Nosotros sabemos que al día de hoy tenemos dos candidaturas presidenciales, hemos llegado a ellas también por las deficiencias que hemos tenido en el pasado, pero desde esa realidad queremos decir que la derecha presenta una alternativa política basada en la desconfianza en las personas, en la desconfianza en las comunidades, en la concentración del poder económico. Representa un atraso y un retroceso en lo que hemos logrado avanzar en materia de inclusión en estos años y nosotros no estamos dispuestos a que esto se convierta entonces en la fórmula que va a gobernar Chile. Por esa razón, estamos expresando nuestra disposición y decisión de trabajar para, desde las dos candidaturas presidenciales que hoy día tenemos, construir un acuerdo político amplio en materia programática y en materia electoral, que permita, frente a una segunda vuelta que se ve prácticamente inevitable, llegar con las convergencias que nos hagan posible gobernar Chile a partir de marzo, proteger los avances que en materia de dignidad hemos realizado durante estos años y darle certeza, sobre todo a las familias más humildes, que lo que han ganado en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la previsión, serán triunfos que no les serán arrebatados.